Arriba la ermita al amanecer, el día del santo allí te ve, arriba la ermita ya te contaré. Amores he tenido, amores tengo, a ninguna hay querido de abezalada, así te quiero. A ti te quiero niña, a ti te quiero, amores he tenido de abezalada, amores tengo. Hola amigos, nada, de nuevo con ustedes para un reportaje sobre la micología de Cantabria. Hoy regresamos a un pinar, seguimos en el mes de octubre, posiblemente uno de los meses de mayor número de especies de setas y volvemos a quedar con Antonio. En esta ocasión lo que va a tratar de localizar es la lengua de vaca. No sé si será posible, pero él lo va a intentar, como seta estrella de este programa. Así que nada, vamos al encuentro de él, vamos a un pinar de momento y si ahí aparecen, ahí realizaremos el reportaje. Así que hasta el pinar. Bueno, pues ya estamos en el pinar. Mi compañero Antonio se ha adelantado, está dando una vuelta por él, a ver si localiza alguna. Veamos cómo observa el suelo, cómo mira alguna de las especies que aparecen por ahí. Y nada, vámonos al encuentro de él, a ver qué es lo que ocurre. Y mientras que llega Antonio, observamos el suelo del pinar y podemos ver que setas hay muchas. Pero hace falta que venga el técnico en la materia y nos comente qué tipo de setas son las que tenemos. Bueno, ya tenemos aquí a Antonio llegando a nuestro lado. Antonio, buenos días. Buenos días, Tomás. Te he visto, te he cogido la imagen. Cuidado que estás pisando unas setas casi, casi, o sea, estás casi pisando excelentes. Es verdad. Estas hemos hablado en el reportaje anterior de ellas. Esta era una manita, afirmativo. Mira, esta es todavía más bonita. Que era excelente. Lo recuerdo, lo recuerdo. Perfectamente lo que hablábamos el otro día, el sombrero, bueno, es parecido, pero mucho más grande. Claro, está, igual que hablábamos el otro día de que el color podía variar algo. Pero vamos, lo que no variaba era el color del pie, que siempre es vinoso. Sí. Hay otras que son blancos, entonces son malas. Esta era excelente, lo recuerdo perfectamente. Esta es excelente. Y mira todas las que hay ahí. No, de mía. Yo no las como, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. Bueno, pero que yo eso quería... Hoy, por la llamada telefónica que hemos tenido estos días, me decías que hoy, como que la seta estrella, siempre hay una estrella y una mala. Sí. La de hoy va a ser como la lengua de vaca, ¿puede ser? Puede ser, lengua de vaca. La que no encontramos el otro día, amanita muscaria. ¿Qué será la venenosa? Es alucinógena. Es alucinógena. También la podemos encontrar, ¿no? La podemos encontrar. Es la época. Pues nada, nos damos una vuelta por el piano. Vamos por aquí andando a ver y... Cualquier otra especie que no hayamos hablado en los otros reportajes de ella, puedes comentarla, ¿eh, Antonio? Sí, sí, sí. Tenga el valor que tenga. Mira, por ejemplo, mira, se ven mal a veces, pero estas no vamos a... Bueno, van a ser una instantánea, pero estas son lenguas de vaca. Y no repando. Pero son tan chiquititas que están naciendo ahora. No, es que depende. Hombre, te podías... Vamos a ver, esta es la lengua de vaca. No cabe duda. Pero te podías equivocar por el tamaño con otra que es lengua de gato, que es la himnus rufelstens. Esta es himnum repandum. A veces, pues vuelvo a decir como otros días, de que dependiendo de la cantidad de humedad, etcétera, etcétera, pues salen más voluminosas o menos voluminosas. Vale, pues vamos a ver si encontramos alguna de más talla. Continuamos. Para que el reportaje queda más bonito. Eso. Antonio, yo vuelvo, como en todos los programas, a decirte desde mi ignorancia. Veo esto y, bueno, esto casi que te escandaliza. Sí. Pero están aquí, nadie las coge. Por lo tanto, o no tienen valor... No tienen valor. No sé si son buenas o malas, porque... Pero, eh... Va, pues ya, 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 ya. Posiblemente sea una armillaria. Que, bueno, en principio las hay no comestibles de armillarias que hay como cuatro especies. O puede ser, pero vamos, pero no son comestibles. Por la forma de salir... No son ni venenosos ni mortales, pero no son comestibles. No tienen ningún valor. No tienen ningún valor. De hecho, si nos fijamos, no tienen casi carne. Eh, no tienen carne. Eh. Muy bien. Nada, ha sido solamente... Al ver tantas, pues eso, me ha parecido oportuno hablar de ellas. Mira, aquí, por ejemplo, esta... Espera, a ver... Esta, esa, esa, que son rússulas, no son comestibles. Eh... De color morado. Sí, un morado. ¿Puedes mostrarme una? Sí. O sea, no son comestibles. No son comestibles, no. ¿Son tóxicas o...? Eh, no, 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 simplemente no es comestible. Es picante. Eh, está la... Eh... La orantia. Y no, no es comestible. O sea, eh... Como todas las rússulas que te dije... Parte como una tiza. Parte como una tiza. Y por eso hay tantas aquí, porque... Eh, no son comestibles. O sea, hay tantas... Saldrían igual, pero... Quiero decir, ahora mismo plantadas. Sí. Eh... Bueno, pues continuamos. Oye, una pregunta que ya, desde el programa anterior, quería haberte la hecho, se me olvidó. Eh... ¿Por qué la seta de primavera, que posiblemente sea la reina de las setas, no? Seta de... ¿Cuál es su nombre? Orduña... No. Calocibe Gambosa. Pero un nombre más vulgar, con el que se la conoce la gente. Eh... Seta de primavera, seta de San Jorge, seta de Orduña en el País Vasco. O... Posiblemente sea la de más valor, ¿no? Nutritivo. Bueno, eh... Es una de las mejores. Vale. Digamos, una de las mejores. Bien. No la mejor. Vale. La pregunta mía es que, quien sabe un setal de esa seta, jamás sale para que a nadie se le aprenda, va incluso de noche a verlo. No. Porque siempre nacen en el mismo sitio. Y por qué las especies que estamos localizando, tanto en nuestros reportajes anteriores como hoy, nacen por cualquier sitio. ¿Qué diferencia hay entre unas setas y otras? La que nace siempre en el mismo sitio y la que nace donde... Bueno, porque la de primavera sale en miscelio. ¿Qué quiere decir? Eh... Miscelio es como una plantación subterránea. Es como si fuera una tela de araña que en los picos, en las uniones de las telas de araña es donde están, se depositan las esporas de ese cultivo, llamémoslo, aunque es un cultivo natural, propio de la naturaleza, no del hombre. Y después hay, caen las esporas de la propia seta y es cuando germina. Pero está supeditado a ese miscelio. Fuera del miscelio no salen. Claro, ese o en otro, o en otro, o en otro. Pero... Sí, siempre nacen en el mismo sitio. En miscelio. Y un boletus, por ejemplo, que nace en cualquier sitio. No, ese es el gregario, no tiene miscelio, entonces es un cúmulo de nutrientes, etcétera, de la tierra, el lugar idóneo por los nutrientes, etcétera, y terrenos de una clase o de otra. Ahora, ¿qué pasaría si en un setal de primavera, en el que dices que interiormente, bajo tierra, es donde está esa semilla, esa espora, siempre en el mismo sitio, ¿qué ocurriría si esa seta, tú te la arrancas, en vez de cortarla, la arrancas y te la llevas? ¿Eso llegaría a perderse, a descastarse? De hecho, por eso se han perdido muchos setales, porque la gente, mucha gente los arranca. Sobre todo la gente que las coge para venderlas. ¿Por qué las arranca? Pues porque cuando van a pesarlas, pesan toda la seta que ha arrancado. Y aparte de eso, la tierra que lleva, que también la pesan. Entonces, es dinero. Vale, pero ¿le hace más daño a un setal de esos que lo arranques que no a uno de boletos? Ah, sí, sí. Al boletos no le hacen ningún daño, ¿no? No hace ningún daño, no hace ningún daño. Esa era la pregunta que yo tenía. Y estabas pisando una seta que veníamos a buscar la semana pasada, el programa pasado. ¿Qué seta es? La voy a mirar, pero esta es la manita muscaria. La voy a arrancar, la voy a coger. ¿La manita muscaria es la que es mortal? Es alucinógena. Alucinógena. Bueno, es un poco prematura porque el color rojo todavía no ha salido, pero yo creo que es la manita muscaria. Vale, pero lo vamos a dejar un poco en el aire, ¿no? Sí, sí, lo dejamos un poco en el aire. Es que tienen que empezar a salir, o sea, y... Y luego está, si es la que tú dices, luego la capa de arriba se vuelve roja. Se vuelve roja, que aquí ya tiene trazos de rojo, por eso creo que también que es, ¿eh? Ahí vemos que tiene trazos como queriendo ya enrojecer porque, como decía, las manchas estas son parte de la vulva. Entonces, cuando ahora mismo está cerrada porque acaba de salir de la vulva, después esto se agrieta, se abre y es cuando... Queda rojo con pintas blancas. Efectivamente. Que las pintas blancas son trozos... Trozos de la vulva. De la vulva. Que la vulva es esto. Vale, pues a ver si encontramos una un poco más hecha ya y puedes explicarlo mejor. Vamos a verlo. Y como siempre, dejar las setas, si no las vas a coger, como las encontrastes, más o menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues porque puede ser que sea comestible y tú dices, no la conozco, no la cojo. Y puede ser que sea comestible. Entonces, el que viene detrás y si no como mal menor o como bien mayor, esa se va haciendo grande, va creciendo también. Y puede... y espora. Suelta esporas. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos otra persona que está haciendo, pues más o menos lo mismo que nosotros, buscando setas. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Ángel. 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 De Campó. De Volmir. Que te veo, que estás, que ya me la conozco. Este es el Níscalo. El Níscalo. Es la primera vez que vengo. Y solamente llevas Níscalo. Níscalo, sí. Y estoy esperando al compañero que yo ya no lo hace este y ya no quiero más. ¿Y es la primera vez que venías por Níscalo? A Níscalo, sí. ¿Te parece buena seta? Bueno, es un poco fuerte, pero para acompañada con carne o con patatas está buena. Para solas es un poco fuerte. ¿Cómo te parece que está veniendo la otoñada para las setas? La seta es muy buena. Igual que para el campo. Aquí no llueve desde abril. Y ahora ha llovido y mira cómo se conoce el verde y todo. Hace 15 días estaba seco todo. Vale. ¿Vas a seguir o ya con esas tienes? No, no, yo ya tengo bastantes. Ya no quiero más. Y eso otro día vendré. Mejor poco y a menudo. Bueno. Venga, pues muchas gracias por atenderme. ¿Vale? Hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio que sigue buscando. En principio lengua de vaca. Mira. A ver. Esta es la que estábamos buscando. Esta es la que estábamos buscando en el programa anterior. Bueno, esta es la que vamos a poner en este reportaje de hoy como mala. Como la mala de la película. Eso es. Mira, ahí tenemos perfecta la combinación. Una muy bonita. Eh, muy bonita. Eh. Otra también muy bonita. El tamaño. Eh. Estaba troceada. Y esta otra perfecta. Y esta otra perfecta. Y es con la que has hablado antes que aún no le ha salido el color rojo. Efectivamente. Efectivamente. Esta, y bueno, pues es perfecta la unión de las dos porque vemos cómo es de muy joven y más adulta. Eh. Como vemos aquí las bombas de las dos. Sí. Eh. Y el sombrero de las dos. Háblame de qué es lo que te puede ocurrir si te tomas una seta como esta que tienes en la mano. ¿Qué es la manita? Esta es la manita muscaria. Muscaria. ¿Qué es lo que te puede ocurrir? La llaman también matamoscas, etc. Bueno, la manita muscaria. Esta es una seta alucinógena. Alucinógena, bueno, pues como todos conocemos, es un producto que con ella, si la consumes, alucina. O sea, por llamarlo de alguna manera vulgar que todo el mundo conocemos, cuando te fumarías un par de porros, por ejemplo. De hecho, hay gente que la consume para eso, precisamente, para flotar un poco en el ambiente, ¿no? Ponerse a tono, que llaman ellos. Otros muchos no la conocen, pero vamos, pero es así. Muy bonita. ¿Puede originarte algún trastorno? Sí. Todo depende de la cantidad que comas. Es que, vamos a ver, esta está catalogada como tóxica, muy tóxica, alucinógena. Algunos libros pueden poner mortal, pero una seta se considera mortal cuando fallece más del 50% de los que la consumen. Esta, si tú la consumes, digamos, módicamente, no es mortal, es alucinógena. Pero claro, como todos los alucinógenos, todo depende de la cantidad. Sí. ¿Eh? Y esa es la cuestión. Pues muy bien. Pero esta... Estuvimos en el reportaje anterior, recuerdo, buscándola. Sí, sí. Lo que pasaba era que era pronto para ella. Pues era pronto, se conoce. O el sitio, pero en el sitio anterior sí tenían que haber salido y saldrán, y saldrán, ¿eh? Pero bueno, pero hay que llegar al sitio adecuado y en el momento oportuno, como se suele decir en todos a los argos del toreo. Pues que, nada, como he dicho antes, la mala del reportaje de hoy ya la tenemos. En todos los reportajes queremos indicar cuál es la que no se debe de consumir, y en este caso es esta, manita... Amanita muscaria. Amanita no, amanita... Amanita muscaria. Muscaria. Ahí la tenemos. Es que esta contiene el alucinógeno que tiene, se llama muscarina. Vale. Pues ahora vamos a buscar la buena del reportaje. Hemos visto antes una recién nacida, pero vamos a ver si encontramos alguna ya de más parte. ¿Vale? De acuerdo. Venga, vámonos. ¡Madre mía! Bueno, pues esta no es comestible. Esta es la armillaria mellea. ¿La? Una de las armillarias melleas. Son parásitos de los... de la madera. Y si salen por aquí, es porque alguna raíz hay muy cercana. Como ves, también salen cercano al tocón este. Y... Vamos, seguro que es una de las armillarias, ¿eh? Sí. Hay cuatro especies o cinco. Ninguna comestible, ninguna mortal, pero bueno. Pero... Simplemente es un parásito de la madera. Como hay muchas setas, lo que pasa es que otras hay comestibles, que son parásitos. Pero son comestibles. Mira. El que... El que las coma, que es excelente. Aquí se podía forrar, ¿eh? De coger. ¿Qué estás? La manita rubéns. La manita rubéns. Excelente. Pero siempre, vuelvo a decir, previa cocción. Sí. Es de la que has hablado en otro programa. En este programa. Siempre. Previa cocción. Previa cocción. O sea, tiene que estar cociendo a cien grados durante media hora. O sea, que si se acaba el agua, hay que añadirle. ¿Eh? Muy bien. Pues la que se nos está resistiendo es la lengua de vaca, ¿eh? Bueno, ya la... Eh, Antonio. Sí. Una pregunta. Tú prácticamente estás el año entero en el monte, ¿no? ¿Por qué? Mucho, sí. Pero casi todo el año hay, si no es un tipo de seta, es otra, ¿no? Todos los meses del año. Y te encontrarás con cantidad de gente que va a lo mismo que tú, a buscar setas. Sí, sí. ¿Ves a la gente con suficiente educación en el campo, de que trata bien a...? O sea, digamos, educación ambiental. Sí. Pues bueno, hay un poco de todo, pero los hay que no. Como todos los hay que sí, claro está. Porque si tú no coges una seta, por las razones que sean, pues porque no te gustan. Como hemos visto en este reportaje, cantidad de amanitas rubenses que son excelentes. No buenas, excelentes. Lo que pasa es que, hombre, hay que tener cuidado y saber diferenciarlas muy bien. Y ya ves que no hemos cogido ninguna. ¿Por qué? Porque yo no las como. Así de claro. Reconozco que es excelente. Que las diferencio, yo personalmente las diferencio bien. Pero no las como. Entonces, las dejas ahí. Puede ser que venga otra por ellas y las coma. ¿Entiendes? Pero hay gente que como no las come, las pisa o las patea. Y eso es lo que no se debe hacer. Como tampoco se debe hacer, pues bueno, pues coger en exceso. Más de las que vayas a consumir. Efectivamente. Hay gente que no le importa con tal de coger muchas. Que igual algunos, como yo, igual algún día, en alguna época lo hemos hecho. Pero bueno. Pero yo ya hace años que no. Como que no. Lo que no vayas a comer, ¿para qué? Para tirarlas por las lejas en el campo. O sea que un poquitito más de saber estar en el campo sí que necesitaría. De cultura ambiental, sobre todo. Sí, sí, sí. Es como todas las cosas. Si tú pillas un pozo en el río con 40 peces. Si te lleva los 40 peces, de esos 40 no va a criar ni uno. Con lo cual quiere decir que cada vez que vayas en el pozo habrá muchos menos. En esto de las setas, pues es lo mismo. Pues muy bien. Vamos a continuar que se nos está resistiendo la lengua de vaca. Yo no sé si es porque es pronto o porque ya es tarde. Vamos a ver. Mira, mira, mira. Aquí las tenemos. Pero pequeñitas también. Bueno. Mira. Voy a coger una porque no las vamos a coger esta vez. Sí, solamente para hablar de ellas. Para hablar de ellas. Mira. Bueno, la limpiamos un poquitín la tierra para que veamos algunos detalles mejor. Muy guapa, muy joven, muy bonita para comer porque cuanto más joven sea, mucho mejor. Entonces, mira, esta se llama en realidad innum repandum. Sí. Innum repandum. Es una seta muy buena para comer, muy terza, lo que yo llamo. No, porque las hay muy gelatinosas. Entonces, a veces, hay gente que es que te resbalen en la boca, no les gusta. A mí tampoco, ¿eh? Entonces, por eso digo que esta es buena. Se llama lengua, vulgarmente lengua de vaca, porque si nos fijamos, en esta clase es pequeña. Tiene aquí como si fuera una lengua de vaca, como unos hebrecillas. Juntas, como el estilo de la lengua de vaca. Su nombre, vuelvo a decir, es innum repandum. Pero bueno, vulgarmente, lengua de vaca. Ahí vemos varias que, vuelvo a decir, no las vamos a coger porque no las vamos a coger. Yo, por lo menos, en esta ocasión no las voy a comer. Entonces, las volvemos a dejar ahí, que es pobre, y dejamos esas y... Muy bien. Perfecto, perfecto. Si alguno viene por detrás que la va a comer, pues ahí las tiene. Pues eso es uno de los actos de buena educación ambiental, de buena educación, ¿eh? Eso es. Sobre el tema de que estamos tratando hoy. Afirmativo. Cojo una, ¿eh? Sí, ¿qué tenemos ahí, Antonio? Pues mira, aquí tenemos el Boletus Bovinus. Boletus Bovinus. Ya hemos hablado de él, y como te he dicho anteriormente, no sé si ha sido en este programa o en el anterior, siempre sale a la orilla de los pinos. Sí, sí, sí. O sea, interior es muy raro que salga, por el interior de los pinos. Se sale siempre en las zonas de fuera, como queriendo tomar el sol, por decirlo de alguna manera. Una pregunta que te quería hacer también, para que quede constancia en este reportaje de lo que opinas, posiblemente Cantabria, que es donde vamos a hacer este reportaje, sea una de las pocas comunidades de que no está acotado el sistema de las setas. En el momento que te sales de aquí a Palencia, Burgos, en Castilla y León, tenemos cotos. ¿Qué opinas de los cotos? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Totalmente a favor. Pero claro, un poco con condiciones, digamos. Primero, que no son caros el entrar en un coto, porque tienes para un día, tienes media temporada, otra media temporada o la temporada entera. En cualquier caso, no es caro. ¿Qué precios se oscilan más o menos? Pues es que, vamos a ver, a diario oscilaría sobre los 5 euros. Creo que por ahí, hace tiempo que estoy un poco desfasado. Por media temporada, yo creo recordar que era sobre 25-30 euros, bien la de la primavera o bien la de la otoñada. Y 40 euros, creo recordar eso sí, 40 euros toda temporada. O sea, todo el año, todo el año. Y estarías a favor de ellos, pero con condiciones, me dices, ¿no? Sí, lo primero, sí, con condiciones. Las condiciones que ellos tienen, me parece perfecta, de coger una cantidad X de setas, que o quien más o quien menos, en el coto que más o que menos, es de unos 3 kilos. Puede haber que sean de 5, pero bueno, 3 kilos. Para consumo de casa, suficientes. Pero yo veo una pega en algunos sitios, que no tienes dónde comprar el bono. O sea, tienes dificultades para comprar el bono. Por un lado, esas son las, los contras. Y otro contra... Perdona, perdona que te corte un segundito. Perdona. ¿Tienes dificultad? Si quieres comprarle día a día. Si tú lo que quieres es un bono para un año entero, te lo compras y ya le tienes. Efectivamente, te vas a dar un paseo, como es en el Montijedo, que en Santa Gadea es donde se venden los bonos esos, o sea, anual o media temporada, ¿no? Sí. Y ahí, pues bueno, pues te vas a tomar una cerveza y comer unas rabas y lo puedes comprar para todo el año, perfecto. Sí, pero si tú lo que quieres es ir a dar una vuelta ese día y a comprarle, ahí es donde está la dificultad. Donde está la dificultad, porque, por ejemplo, si tú querrías que ir en Santa Gadea, en el Montijedo, no sé si dan bonos por un día, pero bueno. Pero si querrías ir, el bar te lo abren a las 12. Sí, o sea que... Con lo cual ya te ha jodido el día. Sí, sí, sí. En otros sitios no encuentras, a mí me ha pasado en el Valle de Losa, que no he encontrado dónde comprar el bono. Es una de las dificultades. Y la otra es, sobre todo, es la más importante, es de que si te ponen 3 kilos de setas, que yo creo que son más que suficientes, pero bueno, si vas a coger 5, tampoco te van a decir nada. Pero es que lo malo, sobre todo, es que no hay nadie que te diga el eso malo, o esa nada, ¿entiendes? Que tenía que haber un poco vigilancia para evitar a los depredadores. Sí. Y tenía que haber más gente, más guardia civil o, no sé, guardas, que se muevan más por esas zonas. Sí, en el momento que hay una licencia para cogerlo, que luego hay una vigilancia. Bueno, la licencia, efectivamente, la licencia en este caso sería el bono. Sí, sí, sí. Pero que haya una vigilancia, bien sea en situ, o bien sea en las salidas del monte, en los coches, como se hacía con los cangrejos. Los cangrejos no solamente te vigilaban el río, te vigilaban también el coche. ¿Entiendes? Y bueno, pues, por eso digo que yo estoy muy a favor de los cotos, muy a favor de los cotos, pero bueno, que tenían que dar un poco más de facilidades para poder comprar el bono. Y después que habría más vigilancia sobre ese, porque no te nada de nada, ¿vale? Si compras un bono, te cobran 8, 5, 10 euros, y coges 5 o 6 setas, ya está cubierto los 5 o 6 kilos. Aunque fuese gratis para gente que está en el paro, por ejemplo. Por ejemplo. Son rússolas. Mira, Tomás, aquí hay una lepiota, otro día ya hablaremos de ellas, como hay también. Y bueno, por nuevo. Pues esa es otra seta que también es comestible, ¿no? También es comestible. Pues venga, pues esa queda pendiente para otro día, ¿vale? Ok. Venga, Antonio, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues nada, amigos. Verán que qué cantidad de setas, qué bonito es el darse una vuelta por el campo, conocer alguna de ellas, y cogerte unas pocas para consumir. Como nos comentaba Antonio, cogerlas justas y lo demás dejarlo. Bueno, que nada, que este ha sido otro de los reportajes en el que hemos querido meter como estrella la lengua de vaca y luego una manita muy bonita, roja, con pintitas blancas, pero un poco peligrosa. Que nada, que esto ha sido todo y sin más, hasta la próxima. Arriba en la mitad ya te contaré Amores he tenido, amores tengo, a ninguna he querido, de abresalada, así te quiero. A ti te quiero, niña, así te quiero. Amores he tenido, de abresalada, amores tengo.